El jueves y viernes pasado se estuvo realizando la colecta domiciliaria y bueno, algunos terminaron el sábado. Aclaro que una zona quedó sin hacerse, se hizo ayer, por si alguno duda. Bueno, es como que la persona que tenía que hacerla se enfermó y bueno, cuando nos enteramos, ayer nos pareció que era conveniente que también se haga. Bueno, la verdad que el resultado muy favorable, a pesar de que sabemos los momentos que estamos viviendo, fue muy favorable el resultado. ¿Qué monto pudieron recabar? 150.350 pesos. Bien. Así que más de 40.000 pesos que el año pasado. Exacto, el año pasado ¿cuánto había sido la recabación? El año pasado 109, pero notamos que del año anterior al año pasado no fue mucho el aumento, sí este año, que siempre nosotros más o menos estimamos en un 30% y el año pasado no se había logrado. Si bien fue un poquito más, pero no se había logrado ese 30% y ahora más o menos estamos en eso, volvimos a repuntar. Así que bueno, agradecer a toda la comunidad, porque sin la ayuda de la comunidad no sería posible, y a todos los voluntarios, que son muchos los que están caminando las calles para realizar esta colecta. ¿Se tiene un registro de cuántos hogares se visitan? Mirá, no tengo contabilizado los sobres todavía, pero sí, son como 4.000, entre 4.000 y 5.000 sobres que se reparten. Después no llegan todos esos sobres de vuelta. Se estima más o menos entre 2.700, 2.800 sobres que vuelven a nosotros. Pero este año la verdad que fue, había, me parece, como te digo, no contabilizamos los sobres todavía, pero me parece que había más sobres que otros años. ¿Suele suceder que por ahí dejan algún sobre y la gente no está en el domicilio y después quiere hacer su contribución? ¿Eso le suele pasar? ¿Qué se hace en esos casos? Sí, eso lo decimos todos los años. Sabemos que hay gente que trabaja y que bueno, los voluntarios a lo mejor pasan una vez, dos, y ya después no pasan más. Entonces nosotros siempre les recalcamos que el que desea colaborar lo puede acercar a la parroquia o bueno, o nos avisan a nosotros, cualquier miembro de Cáritas. Siempre, después de muchos días, todavía siguen entrando sobres. Así que la gente ya como que lo sabe también. Bien. ¿Este dinero qué destino tiene? Y bueno, nosotros como decimos siempre, este dinero uno lo tiene como un respaldo para los gastos fijos de todo el año. Si bien también se hacen ayudas, ¿no es cierto?, con ese dinero. No es que solamente se ocupe para gastos de Cáritas, pero también, bueno, tenemos que ir cuidando porque la cifra parece importante, pero los gastos que tenemos mensualmente son muchos. Exacto. Así que bueno, se hacen ayudas, estamos comprando mercadería, que también no nos alcanza, leche, así que bueno, es para todo eso. En este caso, en esta campaña en particular, la totalidad del dinero les queda a ustedes. No, un porcentaje va a santaje, pero es menos. Menor. En la de las misas sí se divide en tres. Este es más chico el porcentaje, nos queda más a nosotros. Bien.